La vitamina B12 o cobalamina es una vitamina soluble en agua y juega un papel esencial en la producción de glóbulos rojos y ADN, así como en el correcto funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal como carnes, pescado, aves, huevos y productos lácteos y también en productos enriquecidos artificialmente con vitamina B12 como pueden ser las leches vegetales. Desafortunadamente la deficiencia de vitamina B12 es común, especialmente en personas ancianas y veganos. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber si estás padeciendo una deficiencia de vitamina B12, bien sea porque no consigues suficiente con la dieta o porque tu cuerpo no asimila la que tomas. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. ¿Quiénes están en mayor riesgo de sufrir deficiencia de vitamina B12? Aquí voy a intentar ser lo más concreto posible para que no quede ninguna duda. Prestad atención. Tienen mayor riesgo de sufrir deficiencia de vitamina B12 las personas de edad avanzada, aquellas personas que siguen una dieta vegana estricta, quienes se han sometido a una cirugía en la que les hayan extirpado la parte del intestino en la que se absorbe la vitamina B12, personas que toman metformina para la diabetes y aquellas personas que toman durante largos periodos de tiempo antiácidos para la acidez estomacal. Los síntomas de una deficiencia de vitamina B12 pueden tardar años en aparecer y puede ser que a veces la deficiencia de vitamina B12 se confunda con una deficiencia de folato. Estos son los ocho signos y síntomas de una verdadera deficiencia de vitamina B12. 1. Piel pálida o con ictericia Las personas con deficiencia de B12 a veces tienen la piel pálida, con un ligero tinte amarillo en la piel y también puede ser en el blanco de los ojos, lo que se conoce como ictericia. Esto sucede cuando la falta de vitamina B12 provoca problemas en la producción de glóbulos rojos, ya que la vitamina B12 participa en la producción del ADN necesario para producir los glóbulos rojos. Sin ella, las instrucciones para construir las células están incompletas y las células no pueden dividirse. Esto causa un tipo de anemia llamada anemia megaloblástica, en la que los glóbulos rojos son más grandes de lo normal y muy frágiles. Por eso habrá menos glóbulos rojos en la sangre y de ahí la palidez de la piel y además la fragilidad de estos glóbulos rojos, que hará que muchos se rompan, provocando un exceso de bilirrubina, que es la que dará a la piel y a los ojos ese color amarillento. 2. Debilidad y fatiga Debilidad y fatiga aparecen porque no hay suficiente vitamina B12 para producir glóbulos rojos que transporten oxígeno a los tejidos y eso por supuesto te hace sentir cansado y débil. En personas de edad avanzada este tipo de deficiencia de B12 es causado por una enfermedad autoinmune conocida como anemia perniciosa, en la que no producen suficiente cantidad de una proteína conocida como factor intrínseco, que es esencial para prevenir una deficiencia de vitamina B12, ya que ayuda en el intestino a la vitamina B12 a que pueda ser absorbida. 3. Sensaciones de hormigueo en extremidades Uno de los efectos secundarios más graves a largo plazo de la deficiencia de B12 es el daño en los nervios. La vitamina B12 interviene en la producción de mielina que, simplificando mucho, es una sustancia protectora que rodea los nervios protegiéndolos y aislándolos. Sin suficiente B12, la mielina no se sintetiza bien y el sistema nervioso no podrá funcionar correctamente. Y un signo muy común de esto es una sensación de hormigueo en manos y pies conocida técnicamente como parestesia. Curiosamente, los síntomas neurológicos asociados con la deficiencia de B12 generalmente aparecen junto con la anemia. Teniendo en cuenta esto, la sensación de hormigueo es un síntoma muy común que por sí solo no tiene por qué ser un signo de deficiencia de B12. 4. Cambios en la movilidad Si no se trata, el daño al sistema nervioso causado por la deficiencia de B12 podría causar dificultad a la hora de caminar o moverse e incluso puede afectar al equilibrio y la coordinación, haciendo que quien padezca esta deficiencia sea más propenso a caerse. Este síntoma aparece con frecuencia en la deficiencia de B12 no diagnosticada en personas de edad avanzada. Por eso, prevenir o tratar cualquier deficiencia nutricional en este grupo de población puede mejorar la movilidad. Y si eres joven, atento, ya que este síntoma puede aparecer en personas jóvenes que tengan una deficiencia grave de vitamina B12 no tratada. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente. Y eso es tan fácil para ti como atizarle el dedito hacia arriba y dejar un comentario. Y compartir este vídeo en tus redes sociales y WhatsApp con aquellos a quien más quieres. 5. Glositis y úlceras bucales La glositis es la inflamación aguda o crónica de la lengua, en la que la lengua cambia de color y forma, haciéndola dolorosa, enrojecida e hinchada. La propia inflamación puede hacer que la lengua tenga una apariencia suave, ya que todos esos pequeños pliegues tan característicos de la lengua que contienen las papilas gustativas se estiran y desaparecen. Además, algunas personas con deficiencia de B12 pueden presentar otros síntomas en la boca como úlceras, sensación de hormigueo en la lengua o sensación de ardor. 6. Dificultad para respirar y mareos Las personas con anemia por deficiencia de vitamina B12 es posible que tengan la sensación de que les falta el aliento o se sienten un poco mareadas, especialmente cuando se hace algún esfuerzo, por pequeño que este sea. Eso se debe a que el cuerpo no tiene la cantidad de glóbulos rojos necesarios para transportar suficiente oxígeno a los tejidos. A pesar de lo que os acabo de decir, es importante que sepáis que estos síntomas pueden tener muchos orígenes, por lo que si notas que te quedas de forma inusual sin aliento, lo mejor será que consultes con tu médico para investigar la causa. 7. Visión perturbada Otro síntoma de deficiencia de vitamina B12 es padecer visión borrosa o alterada, lo que puede aparecer cuando tenemos una deficiencia de vitamina B12, no tratada, que como ya hemos visto antes da como resultado un sistema nervioso dañado y concretamente un daño en el nervio óptico que conecta los ojos con nuestro cerebro sería lo que causaría esta dificultad de visión. Esta patología se conoce como neuropatía óptica y, aunque es bastante alarmante, normalmente es completamente reversible tomando vitamina B12. 8. Cambios de humor Las personas con deficiencia de B12 a menudo padecen cambios de estado de ánimo. De hecho, niveles bajos de B12 se relacionan con trastornos cerebrales y del estado de ánimo como la depresión y la demencia. Existe una teoría para explicar esto, que sugiere que niveles altos de homocisteína provocados por niveles bajos de vitamina B12 podrían dañar el tejido cerebral e interferir con las señales hacia y desde el cerebro, lo que provocaría cambios de humor. Diferentes estudios sugieren que en algunas personas con deficiencia de B12, que sufren cambios de humor, la suplementación con vitamina B12 puede revertir sus síntomas. Es importante tener en cuenta que los cambios en el estado de ánimo y enfermedades como la demencia y la depresión pueden tener muchas otras causas. Si padeces una deficiencia de B12, tomar un suplemento puede ayudar a mejorar el estado de ánimo pero, y esto es muy importante, no sustituye a otras terapias médicas comprobadas para el tratamiento de la depresión o la demencia. Como hemos visto a lo largo del vídeo, la deficiencia de vitamina B12 es bastante frecuente en personas mayores o veganos y puede presentar una gran variedad de síntomas, lo que hace difícil su identificación. Si estás en alguno de los grupos de riesgo que he mencionado al principio del vídeo y tienes alguno de los síntomas anteriores, habla con tu médico. Para la mayoría de las personas, la deficiencia de vitamina B12 debe ser fácil de prevenir simplemente preocupándote por comer suficientes alimentos ricos en vitamina B12 con la dieta. Si no, siempre puedes tomar algún suplemento de vitamina B12 de calidad. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías los grupos de riesgo de padecer déficit de vitamina B12? ¿Crees que puedes estar sufriendo déficit de vitamina B12? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con el hashtag Benidormteespera eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el omega 3 y su importancia y cuáles son los mejores suplementos que si todavía no lo has visto vas aquí lo ves o lo abres en una ventana nueva lo ves luego. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron… Elsa Rodríguez que nos comenta que los suplementos de omega 3 le ayudaron mucho con sus dolores de artritis y musculares, me alegra mucho oír eso, un fuerte abrazo. Y por último Patri que dice que desconocía que existiera tanta variedad de omega 3 y que ella toma un suplemento de omega 3, gracias por compartir, un saludo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos gracias por colaborar en la comunidad, me ayudáis mucho. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho tómate un segundo haz clic aquí para suscribirte al canal y dale al botón de la campanita que está justo por ahí para que puedas disfrutar de todos mis vídeos semanales y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo tener un sistema inmunológico entrenado y a prueba de balas.